Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Wonder, continuamos la aventura y vamos a por ese tercer mundo, se nos ha abierto este camino, reta de insignia de impulso delfín 2, dificultad 2, vamos a empezar por aquí, a ver qué tal, reta de insignia, bajo el agua agita el mando o pulsa R para darte un nuevo impulso, vamos a ser grandes para romper los bloques, ha complicado el otro, pero vamos a que se amas, enterar la moneda, no es como tenga es buena brotada lo pueden chapar si quieren, vamos vamos a hacer nuestra semilla y seguimos hace que ya controlas esa insignia, ¿quieres que nos reequipemos? no gracias, depende de la fase, carrera, flor, acotlón, pues aquí sí, aquí sí, la verdad es que sí, energía insignia vamos a pulsar y muévete para correr, y ahora se ha metido antes que la corredora y ahora se ha metido antes y ahora se ha metido antes ¡Hostia! 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 ¡Muy buen ritmo! ¡Muy mierda! Y va para arriba rápido ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, frena! ¡No va para arriba! ¡Qué gana, eh! ¡Qué gana! Tiene un pelo eso ¡Hostia! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido, eh? ¡Este bicho! ¡Vale! ¡Me ha ido con un lado y hostia! ¡Hemos ganado! ¡Para la semillita para nosotros! ¡Sí! ¡No! 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 Hemos conseguido, hemos ganado floruga, eh! Y además hemos obtenido una semilla maravilla es simple hacer lo que corre floruga incluso en el agua es una fuerza de la naturaleza pero ya arriba no se puede, ¿eh? Natación bajo las nubes atormentadas Todo se complica Recordad que no estamos en el mundo 3 todavía Esta es como la meseta Entonces el mar es alado porque son lágrimas ¡Qué agustos está en la playa! Me quedo en cago Ese es ¡Uf! ¡Pelao! ¿Qué? ¿Te diviertes? ¡Qué forma de nadar! ¿Qué? ¡Hay algo ahí ahí! ¡Hay algo! ¡Qué bonito! ¡Ah maldiya! ¿Lo haría? ¿Qué haces nada? A ver si hay que tener agua ¡Ah, maravilla! A ver si hay que tener agua Ahí yo, tío ¡Ah, maravilla! ¡Ah, maravilla! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Bora agua! ¡Ahí está! ¡Bora agua! ¡Ah! ¡Esto se mía! ¡Nos piden! ¡Tenemos 13! ¡Vamos bien! ¡Cascadas doradas! Mundo 3 Bueno, pues esto era un tutorial Y ahora vamos al mundo real ¡Ah! Parece que ha llegado visita, debo ejercer de anfitrión Hemos llegado a las cascadas doradas Si no recuerdo mal, la semilla de reina debe estar junto al manantial de que brotan las cataratas Ya sabes, para ver el mapa pulsa L, ¿eh? ¡A ver qué color son aquí las semillas! ¡Así es el príncipe! ¡Bienvenido a las casas de las cascadas doradas! Y que buscase allá en el manantial, el punto más alto de las cascadas Aquí guarda la semilla reina Pero para obtener a tus amigos, ¿tú deberías superar una serie de pruebas? ¿Y si nos saltamos las pruebas y me da la semilla reina directamente? ¿Vale? Siempre tan simpático, Alteza, ¿no? Las reglas se aplican a todo el mundo, por muy príncipe que se pueda ser ¿Por quién superar las pruebas y ganarán el derecho a hacerse con la semilla reina? Aunque por ser tú, te voy a dar algo que os ayudará en vuestra aventura Y con eso, nos vemos en el manantial Moradas Bueno, más no sé que morada Vamos a tener que superar todas esas pruebas y ascender hasta el manantial del que brotan las pescadas No aseguremos de usar las insignias apropiadas, avísame con R que queremos, ¿vale? Vale Tienen pruebas Tienen pruebas Tienen pruebas Esta ayudará por suerte en la tienda de Poplitz, vendemos de todo ¿Tienen una semilla? Y ya no nos queda para nada más Que bien Vuelve pronto 4, partida de búsqueda, partida de secretos, no sé intentarlo, a ver. Encuentras todas las fichas, maravilla, ocultas palabras, si alguna vez te resistes, no dudes en pedir ayuda a alguien. Esto intentamos una vez en el otro mundo. Encuentras todas las fichas, maravilla, ocultas palabras, si alguna vez te resistes, no 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 te resistes. Es que Mario Elefante no me gusta nada. ¡Oh, no te resistes! ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es lo que está pasando por el mundo? ¿Qué es lo que está pasando por el mundo? ¿Qué le pide ayuda? Dice, pide ayuda a alguien. ¡Muy buenas! 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 No lo encuentro. Y si no lo encuentro no voy a estar ahí dándole unas vueltas. la haremos. Vale, vamos con esta, la prueba de las Pils Anticavantas. Salta cada vez que salto yo. Vale. Hay que encontrar el momento justo. Salta cada vez que salto yo. Vale. Salta cada vez que salto yo. Vale. Salta cada vez que salto yo. Vale. Vale. Mirar el agua me relaja. Dejadme con mis cascadas. Eso me quedo, ¿eh? Me salta la maravilla. La flor. Salta la flor. No tenemos que repetirla. Si me valen para llegar a la castilla, vamos a ir avanzando. Si no, ha avanzado. Mira aquí una extra. Tampoco temor para tantos pinchos. Y admirable muestra de valor. Es inalcanzable. Pues este es inalcanzable. Hay que hacer el salto. Hay que hacer el salto ese. Hay que hacer el salto. Tenemos cuatro semillitas. Otras hacen falta para la piraña. Creo que de a Tungus es el punto de mirar. Ya. ¿Dó? ¡No! ah Hostia, lo he visto, lo he visto He visto a Pedrolo Hostia, no he saltado demasiadas cosas Hostia, el poder del elejante es que no me gusta Hostia, tío Hostia, tío Hostia, para tirarla aquí arriba Oh no Oh no I don't think I would Ah, tío, lo iba a coger No llego No llego, chicos No llego, chicos ¡Ah, dices, tío! Entonces, ¿qué? Como 68 y media monedas. ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¡Tienes que? ¡Tienes que? ¡Vale! ¡Terminad! ¡Fantástico! Dos envidias más. ¡Thank you! ¿Veis con una hoja llevada un poco de brisa? Como que fluye por el arroyo. ¡Asombroso! ¿Todo tiempo habéis dedicado a meditar bajo cascadas para alcanzar semejante armonía? Qué pesado, ¿no? Pichas flotantes. Pichos. Ah, sencillote, ¿eh? Si te pones lo del agua es más sencillo Vale, pues esta recoveca ya lo tenemos Tenemos que ir para arriba Vamos 4 Y vamos 7 Gran salto Gran salto agachado Agachate y carga energía para saltar más alto de lo habitual A ver esa destreza Hay que agacharse y saltar Bueno, a ver, a ver, a ver A ver esa destreza Hay que agacharse y saltar Bien, 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 por aquí Bien, que me da Bien, por aquí Bien, por aquí Vamos, ahí está da igual ¡Hasta! ¡Por aquí! bien hecho y ahora además nos regalan la insignia que acabas de usar es probar esta insignia mi baño se va a dominar esta técnica secreta y vosotros lo habéis aprendido tan rapidito bueno la próxima prueba no nos resultará tan sencilla creo pero intermedia persecución vertical vamos a ver no tengo pruebas, ¿no? pases, pases ¿qué era eso? ¿no? 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 ¡Adiós! 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 ¡Ya se acerca! ¡El gran final! ¡Ya se acerca! ¡El gran final! ¡Monderful! ¡Ea nube! ¡Estoy rompiendo las nubes! ¡Qué pasada de fuegos artificiales! ¡Ojalá volvamos a verlos! ¡Qué pasada de fuegos artificiales! ¡Ojalá volvamos a verlos! ¡Ahí me quedo! ¡Oh, qué pasada! ¡Para dos amiguitos más! ¡Adiós, amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! porque habéis superado la prueba, quizás os haya subestimado, pero las pruebas que se van a cumplir a partir de aquí, preparaos 10 vamos a ello prueba de espinos a la lanza saltamanta ¿qué? hay el poder de eso no lo quiero, ya tiene, ya tiene para que se caiga, ya tiene ¿qué mierda se cae? no, ni siquiera le enfaño le enfaño el pincón de color el pincón el fuego lo abrió ya no ya no se cuesta la Vean que coge ahí, le he disparado, ¿no? De verdad. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! El pase es curioso, hay pases que dicen... ¡Hostia! Ahora hay que repetirlo. Vale, vamos a la otra pase. La fluidez con la que os habéis movido por las plataformas ha sido un espectáculo admirable. Vamos a la otra fase y después vamos a ir. ¡Ni Siris! El cielo estrellado. ¡Ni Siris! ¡Ni Siris! ¡Ni Siris! ¡Ni Siris! ¡Ni Siris! ¿Se lo mata? ¿O lo mata? ¿Le pico encima? ¿Ni Siris? ¡Ni Siris! ¡Ni Siris! ¡Ni Siris! ¡Ni Siris! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues que me cuestan ya, eh Pista temporizada ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Rampa! ¡Ah! ¡Rampa! ¡Un poquito más! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡All right! Bueno Si prestigas al otro lado y saltas ahí, luego te quedas ahí y ya ¿Ves? ¡Cara de tonto! Llevamos 14 semillas Gran prueba final, Prenesi acelerado, dificultad 3 Y ahora la prueba final Encontrad la meta oculta y la victoria será vuestra Tendréis que andaros con mil ojos, la prueba se sigue ¡A ver si! ¡Ay! ¡Pásalo a la hora! ¡No! 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 ¡Ah, mortísimo! ¡Me voy a po person compete! ¡Que asusten! ¡Ah! ¡ooooo! ¡ dop deporte! ¡esh! ¡Quieta! ¡Qué malvapasa! ¡Ouch! ¡C искas! Cr angelsitñales Ah, la malicia, tío. Ah, la malicia. Esta no es. Esta no es la meta. Hace que no hemos superado la prueba final. Solo conseguimos las semillas reinas y encontramos una salida auténtica. Usa el champiñón vida extra si intentarlo y nunca te rindas. Hostia, esto debe estar complicado de repetir esto. No, tío. ¡Déjame! ¡Déjame la final! ¡Déjame! 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 ¡Grandioso! ¡Volv, volv, volv! ¡Volv, volv, volv! Esta sí que es. Bien. 7 semillas. Mansión. ¿Quién hay castillo? ¿No hay barco? Os habéis emprendado a las pruebas de la cascada dorada y habéis llegado hasta su punto más alto. ¡Mien enhorabuena! Molites, bien hecho. Lo hemos logrado. Significa que eso porque por fin... Si eso, os habéis ganado la semilla reina. Por molitos propios. Ya no me queda nada más que enseñaros. Aunque sospecho que no os he enseñado nada que os no lo supierais ya. La tercera semilla que conseguimos ya. Esimmar y compañía superan todas las pruebas con arrojo y tesón. Super hilo por el Reino Flor, sin embargo, está lejos de acabar. ¿Qué nuevas aventuras les aguantan? ¿Serán capaces de obtener las demás semillas reina? ¡Venga, por todas! 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 ¡Vosotros no seáis plastas! ¡Así dejáis en paz de una vez a mis pobres nubes piraña! ¡Que no es tan pena! ¡Vos vais a enterar! ¡Escuchad esto! ¡Venga, por todas! ¡Venga, por todas! ¡Venga, por todas! ¡Venga, por todas! dos planes a estar ensayando tenemos que apresurarnos y seguir encontrando sevilla es reina antes le explicamos antes de echaremos el guante a bowser se supone que esos nos faltan tres deberían de hallarse en el desierto toris los tizol las minas fungi y el volcán caldera tú decís a dónde ir primero pues ahí tenemos los tres abiertos ya o podemos decidir yo creo que naranjas cuando tenemos tenemos 13 casi podemos ir a donde sea pero no vamos a dejar aquí tras completar este mundo 3 un mundo 3 bastante más corto la verdad comparado con el mundo 2 el resto si van a ser así de más flojos hay muchas pruebas no había casi fases y en lo más raro es que no hay castillo ni barco no sé la verdad es que me resulta un poco extraño muchas gracias por pasar por este vídeo sabéis darle a su canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto por el próximo hasta pronto el próximo el próximo Gracias.